¡Aaaaaaah! ¡No, no, no, no! ¡No? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Estituciones aberrantes que siguen la palabra castigando los pecados de formas inhumanas Hace 800 años, cuando todo el medievo estaba al paro de la iglesia la humanidad cayó en las sombras Inescribidas, inocentes, condenadas por supuesto Contra las almas que vende, al invento del invierno En nombre de Dios, cuidados En nombre de Dios, cortados En nombre de Dios, desangrados En nombre de Dios, quemados Destrucciones aberrantes Y aquí en la palabra Castigando los pecados De formas inhumanas Hace 800 años, cuando todo el medievo Estaba en manos de la iglesia La humanidad cayó en las sombras Inescribidas, inocentes Condenadas por supuesto Contra las almas que vende Con inventos del invierno En nombre de Dios, cuidados En nombre de Dios, cortados En nombre de Dios, desangrados En nombre de Dios, quemados Con inventos del invierno Gracias por ver el video.